Continúa la protesta a las afueras de la contratista Tabarca en Barranca Bermeja. La asociación a su integral y representada por su presidente José Luis Silva señala que exigen que se respeten los derechos laborales de los trabajadores locales. Según Silva, la empresa Tabarca ha estado trayendo trabajadores foráneos y desplazando la mano de obra local, lo que ha generado desempleo y la falta de oportunidades para los habitantes de la zona. En voz de protesta porque nos vienen vulnerando nuestros derechos al trabajo y siempre hemos visto que en Barranca traen personas foráneas y desplazan la mano de obra local. Silva explicó que han intentado dialogar con la empresa en numerosas ocasiones pero han recibido la misma respuesta de que no deben esperar. Además, mencionó que a menudo les entregan dotaciones y realizan exámenes médicos pero nunca son llamados para trabajar. Normalmente siempre uno se hace el debido proceso en las postulaciones pero como les digo, nuevamente, llegamos hasta el punto que nos entregan las dotaciones y como ya ellos tienen el personal de confianza sencillamente quedamos con la dotación en la mano y no entramos a laborar. Pues nosotros aquí a la empresa le hemos venido solicitando el diálogo y la participación de empleo. Queremos empleo, lo único que le solicitamos a la empresa Tabarca y la verdad, vemos otra problemática que se está presentando es que están mandando a las personas que estaban en la parada que se está finalizando para incluirlos inmediatamente a la reparación de calderas. La Asociación Azul Integrales hace un llamado a la empresa para que se abra un diálogo y se garantice la participación de la mano de obra local en esta zona.